Una carroza especial será la que presente este año la Municipalidad de Pérez Teledón durante el Festival Luz del Valle en Pérez Teledón en su edición quinceañera. Ya los funcionarios están trabajando de lleno para que la población, como todos los años, disfrute de un gran espectáculo. Alcides Arias, quien tiene a cargo la responsabilidad junto con otros compañeros de su construcción, dijo que se tomarán aspectos de las carrozas que se presentaron en años pasados. Es un nivel de exigencia cada vez mayor, cuesta mucho porque sabemos, a veces como que las ideas ya las hemos considerado y uno dice que otra cosa se puede hacer. Adelantar un poquito que en este año, dado que es la celebración de la edición número 15, es una edición quinceañera, estamos tratando de implementar una carroza que recuerde un poco esas carrozas anteriores, ese tema como de un homenaje que le rinden los personajes, algunos de los personajes de las otras carrozas y todo el esfuerzo que la Comisión ha hecho, que se vea reflejado aquí en una celebración. Se trata de celebrar los quince años de la edición y entonces por ahí va encaminado el tema. La intención es que la población valore todo el trabajo que se hace en esta carroza, pues se construye con todo el cariño de los mismos funcionarios. Estamos todavía trabajando, estamos recién comenzando con el trabajo, esperamos como siempre que la gente sepa valorar ese esfuerzo, ese sacrificio, recordar que a diferencia de otras municipalidades, de otras partes donde se contrata la realización de la carroza en sí, o se contratan arquitectos, diseñadores, es un esfuerzo llevado a cabo mayoritariamente por funcionarios de la municipalidad, que tenemos otras funciones, que nuestros campos son el de la administración, el de las finanzas, de la contabilidad, otras cosas, y que durante un tiempo robamos un poquito del espacio y fuera de la jornada, muchas horas, para poder planear e implementar la idea que en grupo se viene trabajando. En ese sentido, el viernes 9 de noviembre se hará un casting en la municipalidad a partir de la una de la tarde, para seleccionar a quienes representarán a los personajes. Algunos elementos y algunos personajes, se trata como de rendirle tributo a todo ese esfuerzo, a toda esa trayectoria, y entonces estaríamos tomando algunos personajes, algunos elementos, es complicado, ¿verdad?, porque son 15 años, no podemos tomarlos en cuenta todos, por cuestiones de espacio y económicos también, porque todo tiene su costo. Sí es importante que estamos reutilizando muchos de los materiales y de las cosas que en el pasado habíamos utilizado, por ahí hasta incluso algunos trajes y algunas cosas para bajar el costo y para poder ser más fieles representantes de lo que se ha hecho antes. En el caso de Pérez de León es un poquito complicado, porque las calles nuestras no son tan anchas como lo es en el Festival de San José, por ejemplo, entonces tenemos limitación en el ancho que la carroza tiene que tener y en la altura, porque los cables nos complican, pero se trata hasta donde sea posible de poder integrar varios de esos elementos. Esta carroza ya se construye en el campo ferial ubicado en Daniel Flores.